Un éxito completo y rotundo. Tuvimos la presencia de todas las organizaciones de carácter de contacto del país. Eso es un hito histórico para el tantón de Pérez de León. Una organización increíble. Nos han felicitado de todas las organizaciones. Y en Pérez de León se pueden hacer las cosas bien. Tenemos un cantón con un talento increíble. Y con ganas de seguir en esto del karate. Invitarlos a que el que quiera llegar lo puede hacer también. Somos una familia. Y con Matsushima realmente así nos vemos. Y pues nada, seguir para adelante, de verdad. Esto nos deja la balanza un poco inclinada a favor. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir hacia adelante y seguir creciendo. Tenemos mucho que mejorar. Tenemos falencias, eso lo sabemos. Pero siempre queremos dar lo mejor para cada una de las personas que nos visitan en este cantón. El evento estuvo muy bonito. Es la primera vez que yo compito afuera de San José, aquí en Costa Rica. He ido a pelear varios torneos internacionales. Pero la primera vez que compito afuera de San José. Y estuvo muy bien la organización. Lo que fue la parte de las llaves. La cantidad de personas después de pandemia que participaron. Fue bastante gratificante. 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 Fue bastante gratificante.